Bueno, vamos, dos, tres, mujer, cuatro, mujer, cinco, mujer, seis. Vamos. Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Gracias. Quiero preguntarle, señor presidente, si no habrá una forma de la cadena de distribución ahora que está la inflación. Hemos visto en SDP y en Econosfera, hemos estado haciendo un análisis, que sí hay factores externos que están haciendo la inflación más grande. La guerra en Ucrania, con escasez de fertilizantes y de granos por el conflicto bélico en esa zona del mundo. La subida de los contenedores del transporte marítimo, de los fletes marítimos, hasta en un cinco mil por ciento, de 2019 al 21, al año pasado, a este año, ha subido muchísimo. Eso incrementa los… Otra cuestión es, aparte de la escasez de fertilizantes, también por el conflicto. Entonces, son varios factores externos. El cambio climático que ha hecho sequías y entonces no hay buena producción. Pero internamente también tenemos una cadena de distribución que nos afecta mucho en la inflación. Y esto es interno, o sea, no es posible que en un análisis que se hizo, si se compra la papa, digo, la cebolla blanca, se adquirió el mes pasado a los productores en 13.3 pesos, 13.30 por kilogramo. Y aquí a los consumidores finales, en los grandes centros urbanos y todo, está a 52.8 por kilo. Este es un margen del 299 por ciento, es muchísimo. Y esta cadena está funcionando mal porque es algo que nos dejaron los neoliberales. Esta cadena están los acaparadores de las siembras, están los monopolios que acaparan también y el crimen organizado también está haciendo sus efectos porque hay cobro de cuotas a los productores en Limón, en Michoacán, y a los comercializadores al menudeo en Guerrero del Pollo, les cobran cuotas. Entonces, se ha bajado mucho la incidencia de asaltos en las carreteras por la Guardia Nacional, pero no ha sido suficiente porque ese costo lo sigamos pagando. Y más que todo los intermediarios, los intermediarios que compran, acaparan el producto y lo venden mucho más caro, lo transportan, son monopolios del transporte, los monopolios como, por ejemplo, el pan de caja. La empresa que tiene el monopolio del pan de caja, pues tiene que acaparar trigo para producir todo el pan de caja que necesita. Entonces, eso es una distorsión al mercado y tiene inclusive que ver con las cuotas de importación. Entonces, ¿qué podría hacer el gobierno de la Cuarta Transformación para solucionar este y llevar la producción de los pequeños, aparte de los precios de garantía, que el productor pueda, que se reduzca la intermediación y que lleguen del campo a las ciudades, a los centros urbanos con menos intermediación y que tengan mejor precio los productos de la canasta básica, sobre todo? Pues es muy importante lo que planteas. Yo creo que, insisto, el camino es lograr la autosuficiencia alimentaria, que se produzca en México lo que consumimos. Y una prueba de que funciona la autosuficiencia es lo que está sucediendo con los energéticos. Cómo si tenemos petróleo y si lo procesamos en nuestro país, podemos ofrecer las gasolinas, el diésel a mejores precios. O no aumentar los precios. Y eso está funcionando. No hay prácticamente inflación en el sector energético. Nos pega la inflación en alimentos y tiene que ver fundamentalmente con importaciones, con este desajuste en las cadenas de producción que se ha originado por la pandemia y la guerra. Aumentos en los precios de insumos básicos. Volvemos a lo mismo. Si no somos autosuficientes como lo fuimos en un tiempo, antes del neoliberalismo, en fertilizante, pues tenemos que comprar el fertilizante. Y ahora el fertilizante se incrementó mucho a nivel mundial. ¿Por la guerra? Por la guerra. Y esto ha pasado con los básicos, con los alimentos básicos y el aumento, lo que tú señalabas, en el precio del transporte marítimo, que se ha ido arriba 10, 15 veces más de lo que costaba. 5 mil por ciento. Así es. Entonces, toda esta crisis está dejando muchas lecciones. Yo creo que la principal es que busquemos ser autosuficientes, producir lo que consumimos. Y también, además de apoyar a los productores, no permitir monopolios, no permitir intermediarismos, como coloquialmente se conoce, el coyotaje, que dicho sea de paso, es un asunto que viene de lejos, desde antes del periodo neoliberal. Ya existía el coyote campesino trabajando y a la hora de vender su cosecha, si quería, tenía que venderla a un precio muy bajo, si no, ahí le dejaban su producción. Eso se ha padecido durante años. A veces el campesino no saca ni siquiera lo que significa su esfuerzo, su trabajo. Llegó un tiempo hace poco en que decían los cañeros, no dejo de producir la caña porque tengo el derecho al seguro, pero no porque recibieran un beneficio, sino nada más por el seguro. Ahora en eso ha habido cambios, ahora ya el cañero recibe un poco más, porque se logró que se ampliaran las cuotas de exportación de azúcar a Estados Unidos a partir del tratado y ya tiene más valor el producto y esto nos ha llevado a que mejore la situación del productor cañero. Bueno, no como quisiéramos, pero ya es distinto. Si ustedes lo piensan, un poco lo reflexionan, se van a dar cuenta que no hemos tenido conflictos como antes con productores de caña. Pero nos falta resolver problemas en el caso del maíz, que somos autosuficientes en maíz blanco, pero no en maíz amarillo, el que se utiliza para la producción pecuaria, ahí tenemos que avanzar. Y luego cuidar de que no entre maíz transgénico es una lucha permanente porque los que venden los químicos pues presionan mucho para que se permita la siembra de maíz transgénico y eso no lo podemos permitir, aprovecho para decirlo, no vamos a permitir el maíz transgénico. México es el país del maíz, aquí surgió el maíz como el cacao y tenemos muchísimas variedades de maíz nativo y lo que tenemos que hacer es mejorar esas variedades y no de optar por importar maíz transgénico, no sabemos los efectos, los daños que se ocasionan a la salud y no se trata de sólo lo mercantil, el comercio, no. No, la salud de nuestro pueblo, cuidar la salud de nuestro pueblo. Entonces, en eso estamos, impulsando la producción de maíz blanco, somos autosuficientes, no se va a permitir que se use maíz amarillo para consumo humano. Bueno, tenemos que seguir produciendo maíz blanco y tenemos un plan con ese propósito para Sinaloa, para Jalisco, para Tamaulipas, para Chiapas, porque lo mejor para enfrentar la inflación es producir, tener los alimentos. Entonces, en el caso del frijol ya logramos la autosuficiencia, ahí se combatió mucho a los llamados coyotes porque se fijaron precios de garantía y aun cuando los precios de garantía están por abajo de lo que está costando ahora el frijol por la inflación, de todas formas, si no existiesen los precios de garantía, pues le pagarían muy poco, como sucedía antes a los productores. En el caso del arroz también estamos apoyando con un precio de garantía, aunque ahí se requiere un plan mayor porque estamos importando el 80 por ciento del arroz que consumimos. Entonces, eso no se puede hacer en un año, eso lleva más tiempo. Y también es que se abandonó el campo y se abandonó la producción de arroz. Todo campeche era productor de arroz, desde luego históricamente Morelos, Sinaloa, pero se abandonó el fomento de la producción de arroz. Estamos avanzando con precios, pero se requiere un plan mayor. En estos casos lo que se propone es que podamos abrir el mercado, que no haya aranceles para comprar el arroz en donde se pueda adquirir más barato, que no haya aranceles, que no haya trabas, que no haya burocracia para proteger a los que producen en nuestro país. Desde luego hay que apoyar la producción en México, ya lo dije, pero en temporadas de inflación hay que ofrecer alimentos baratos y eso es lo que se está ahora haciendo con la carne. Ayer se habló del tema. Si tenemos posibilidad de conseguir carne barata en Argentina, en Uruguay, en otras partes, lo podemos hacer. Porque se hablaba de que por cuestiones sanitarias no se podía comprar la carne de Argentina y yo ponía el ejemplo de Guatemala, de cómo desde hace 30 años se está entrando ganado en pie y cuál es la diferencia sobre la sanidad animal aplicada en Guatemala que la aplicada en Argentina. Si el principal producto de exportación de Argentina es la carne que venden en China, pero venden carne a Estados Unidos, ¿por qué nosotros no compramos carne argentina? Y lo mismo con el pollo, hay aranceles, espero que ya los hayan quitado, porque esa es la instrucción, sin embargo, había resistencias. No podemos comprar en Brasil pollo o carne de cerdo, que no somos autosuficientes por proteger a ciertos productores, grandes productores en México. Entonces, todo eso se está terminando, por eso hay un poco de inconformidad, pero yo espero que entiendan que lo primero es que la gente pueda comprar sus alimentos a precios justos y que nadie abuse. Entonces, en eso estamos. En una segunda pregunta, nada más un dato de lo del campo al consumidor final, el plátano tabasco de su tierra se adquiere en un precio muy bajo y en el consumidor final lo adquiere el 313 por ciento más caro de lo que es, con un margen muy grande. Bueno, en una segunda pregunta… A ver, en eso te voy a dar una respuesta sobre eso. Para que vean que no es política de apertura a tabla raza, así sin límites estratégicos de ninguna índole, no hemos podido firmar el acuerdo de libre comercio con Ecuador porque nos están pidiendo que quitemos aranceles en plátano y en camarón. Entonces, no es dejar desamparado a los productores nacionales, es ir viendo en qué sí, en qué no. Y esto aprovecho para transmitirlo a mis paisanos de Chiapas, de Tabasco, de Veracruz, de San Rafael, que producen plátano y a los que capturan camarón en Sinaloa. Entonces, decirles que estamos pendientes, pero hay alimentos donde sí tenemos necesidad de importar, de abrir. El trigo. Por ejemplo, el trigo, hablaba yo del arroz, hablaba yo del pollo. El sorgo. Sí, sorgo, el huevo. Estamos hablando en el caso del huevo de una proteína barata que ayuda mucho al consumo de la mayoría de nuestro pueblo. Entonces, eso lo tenemos que cuidar. La sardina, el atún, que son proteínas relativamente baratas, las tenemos. En este caso sí los atuneros nos están ayudando. Y la tortilla, me decía un tortillero que el ideal era un dólar, un dólar y, pero me hablaba de otra, un dólar, tortilla, me falta un factor, ahora me acuerdo, pero el equivalente. Y le decía yo que no, porque ya el dólar está abajo de 20 pesos, la tortilla no, en algunos lugares. Entonces, pero estoy tratando de acordarme de lo otro que es el equivalente. Ah, ya sé, gasolina, dice, un dólar la gasolina, un dólar la tortilla y un dólar, ¿qué dije? Sí, gasolina, no, no, es gasolina, tortilla. No, 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 ya me voy a acordar. No, 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 tampoco frijol, no, pero ya me voy a acordar ahora. Es que ya ven el COVID largo, tiene el efecto de que se acuerda uno de cosas. Muy pasada. Sí, de atrás y luego lo más reciente se olvida. En una segunda pregunta, señor presidente, ¿qué podría hacer su gobierno con la economía informal? Los trabajadores que están en la informalidad, esta es una herencia clavada del neoliberalismo, porque los datos, la población económicamente activa en los años 70, sólo el 10 por ciento estaba en la informalidad. En los años 80 se elevó a 30, ya en los 90 ya el 45 y a usted se lo dejaron en 56 por ciento de la población económicamente activa en la informalidad. La informalidad nos trae muchos problemas a los trabajadores, porque no tienen un régimen como del Seguro Social, sí lo hay con el Insabi, con lo que ustedes están haciendo, pero tampoco un esquema de pensiones. Ahorita ya lo tienen con la pensión universal, pero sería mejor que con las cuotas de los trabajadores se pudiera aumentar los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social o del Issste. Y lo que vimos en SDP, en las investigaciones que hicimos y en Econosfera, el neoliberalismo en los ochentas, cuando empezó a desincorporar las privatizaciones de las empresas y a extinguir empresas paraestatales como Cordemex en Yucatán, pues empezaron a crear desempleo. Ese es por un lado. Por otro, se empezó a concentrar los monopolios, las pequeñas y medianas empresas ya no tenían oportunidad de entrar al mercado, muchas desaparecieron, producto de esta política neoliberal y una política también de bajos salarios, que a veces a la gente le convenía más trabajar en la informalidad que en el sector formal de la economía. Un dato que es así apabullante de la poca productividad que tienen los trabajadores que están en la informalidad es, nos los da que de cada 100 pesos del Producto Interno Bruto del país, el 78 pesos lo aportan los que están en la economía formal y sólo 22 la economía informal, pero el 56 por ciento de la gente está en la economía informal y sólo el 44 por ciento está en la formalidad. Entonces, el 44 por ciento de los que están en la economía formal aportan 78 pesos. Entonces, y al Estado pues hay esta informalidad, pues es menos impuestos sobre ICR, porque sí, al consumo sí pagan los informes, todos pagamos al consumo, sí pagamos todos los impuestos, pero al ICR hay empresas familiares que nos incorporan. El año pasado se hizo el régimen de simplificado de confianza, ustedes lo aportaron. ¿Por qué no relanzarlo esto y que sea más decirle a la gente que pueden incorporarse al Seguro Social y tener varias cosas? Entonces, no sé qué planes tengan para acabar con ese legado nefasto del neoliberalismo. Sí, bueno, ya me acordé de las tres cosas. Es gasolina, dice un dólar, dólar por peso, 20 pesos por dólar aproximado, la gasolina 21, 20 pesos por dólar y 20 pesos tortilla, kilo, las tres. Entonces, mantener ahí los equilibrios, pero ahora el peso está abajo de 20. Entonces, tiene que bajar la tortilla y tiene que bajar la gasolina. Mira, lo que sucedió durante el periodo neoliberal es que no se impulsó la economía formal lo suficiente porque se abandonó la actividad productiva en general. Hablando del campo y hablando de la autosuficiencia, la apuesta era a comprar todo lo que se consumía en México. Se decía en un mundo globalizado no hace falta ser autosuficientes, podemos comprar afuera lo que se necesite. Eso fue lo que prevaleció como política en el sector energético, vender petróleo crudo y comprar gasolinas. Y lo mismo en el caso de los alimentos. Y lo mismo en la industria, en la manufactura, en todo. Y por eso perdió fuerza el sector formal y no había fomento a la actividad productiva. El Estado no promovía el desarrollo. ¿Una política industrial? Nada. Llegaron a decir que la mejor política industrial era la que no existía. Lo dijo un secretario de Economía o de Industria, creo que fue Serra o alguno de ellos. Por ahí está el dato. A ver, busquen la información. Para los jóvenes, pues, la mejor política industrial es la que no existe. Un secretario, les voy a dar otra, bueno, la de ASPE, que es conocida. Esa es de que no hacía falta producir en México, porque en un mundo globalizado podíamos comprar lo que necesitáramos en el extranjero. Ese es ASPE. Y un genio reciente, secretario de Economía, con cuño de Salinas de Gortari. González Sanaya, González Sanaya, ese dijo que no afectaba que aumentara el precio de la gasolina, porque la mayoría, siendo secretario de Hacienda, porque la mayoría no tenía carro. La mayoría no usaba vehículos, no compraba gasolina, que no importaba que subiera el precio. Puro genio, puro genio, pura eminencia. Serrapuche. Secretario de Comercio con Salinas. ¿Pero qué dijo exactamente? La que no existe. Entonces, por eso creció tanto la economía informal. Yo quiero decirles que la gente nos salvó de una crisis mayor. El país estaba en decadencia, pero hubiese habido un estallido económico, social, político, de mayores dimensiones. Fue terrible lo que sucedió, porque eso se les olvida a los conservadores. En vez de ofrecer disculpas y ser autocríticos y no caer en la autocomplacencia. A veces de eso se les olvida de que si no ha sido por la gente que empezó a buscarse la vida como podía, a salir a vender a la calle, a salir a vender a la calle y esa economía fue la que permitió estabilidad. Dos válvulas de escape. La economía informal y los migrantes, esos son héroes. Entonces, en vez de quedarse y optar por actividades ilícitas, muchos jóvenes se lanzaron a buscarse la vida, a trabajar honradamente en donde habían oportunidades. Y ahora, ¿cómo no van a ser héroes si este año casi nos van a mandar, van a enviar a sus familiares 60 mil millones de dólares? Por eso no hubo un estallido social mayor. Imagínense si no se hubiesen salido alrededor de 600, hasta 800 mil mexicanos por año a buscarse la vida. ¿Qué hubiese pasado con el país? Pero qué sabio el pueblo, ya cuando se había tocado fondo con el proceso de degradación progresivo, con la decadencia, dijo el pueblo basta y se inició una transformación. ¿Y qué ha dejado esta transformación? Aunque les incomoda y les moleste, gobernabilidad, ¿dónde está el país convulsionado? Tenemos estabilidad económica, nuestra moneda es la número uno después del dólar en el mundo. Estamos recuperándonos de la pandemia, enfrentando la crisis de la guerra Rusia-Ucrania. Estamos recuperando empleos perdidos por la pandemia. ¿Por qué no pones el reporte de hoy, aquí está el director del Seguro Social, por el tema de los empleos formales? ¿Cómo ahora están creciendo los empleos formales, cómo no sucedía en mucho tiempo? Que se pueda ver la trayectoria de los últimos tiempos. Imagínense, en dos años con pandemia, más la guerra y aspiro a terminar con un mínimo de 250 a 300 mil empleos por año nuevos, que se dice fácil. Esto es muy importante. Entonces, si hay opciones, mire esto, aquí entramos, aquí estamos antes de la pandemia, 20 millones 614 mil empleos o trabajadores inscritos al Seguro Social y se nos cayó así. Empezamos la recuperación, la recuperación y aquí ya llegamos. Empezamos, en octubre del 21 a 20 768, se superó el nivel previo a la pandemia y empezamos a subir, bajamos a subir, bajamos aquí, 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 miren, 21 459, a 20 614, estamos a menos de 200 mil de tener un millón después de esto. Entonces, la tendencia es, esto se nos va a caer un poco en diciembre porque todavía hay los trucos esos de despedir a trabajadores para no darles aguinaldo y recontratarlos, pero es pecado social para el que lo hace, nomás que se acuerden de eso. La economía está creciendo y están creciendo los empleos y hay algo que también es muy importante, mucho, mucho, muy importante, hay una mejor distribución del ingreso, de la riqueza, porque no es nada más crecimiento, sino distribución, se está creciendo de manera más justa, más igualitaria y eso también lo vamos a probar en su momento. Pero no va a haber un plan así para bajarle un poquito, que no sea el 56 por ciento, que sea el 54, irle bajando. Vamos a seguir, es que tenemos muchas oportunidades para que siga llegando inversión extranjera, muchas, y está creciendo la inversión extranjera, cada vez más, también récord, nunca había llegado tanta inversión extranjera. Y luego se ha impulsado también mucho la inversión pública. Imagínense, estuve el fin de semana revisando refinerías, como 40 mil empleos, sólo en refinerías. Entonces, hasta ahora, pero va a llegar a 50 mil empleos, el Tren Maya va a demandar como 200 mil empleos adicionales y sobre todo la inversión extranjera, que va a continuar. Estén llegando. Va a crecer, lo anticipo, mucho, mucho, como nunca va a ser histórico el turismo. Ahí tenemos muchas posibilidades de crecimiento. Entonces, todo esto significa formalidad, el tren transísmico, las aduanas y muchas obras más que están en proceso. Entonces, sí que es empleo formal, porque no puede trabajar una empresa que tenga un contrato con el gobierno si no tiene a sus trabajadores inscritos con seguridad social, es decir, si no son trabajadores formales, pero sí tienes razón, creció muchísimo la economía informal, pero al mismo tiempo fue una bendición, porque fue la forma en que la gente resistió. Y los migrantes, que nos ayudó muchísimo, si no hubiese habido un estallido social. Es más, no exagero, no le va a gustar a mis adversarios conservadores, pero si no se hubiese dado el cambio, si hubiese seguido lo mismo, el país estaría hundido, pero no sólo con mayor crisis económica y de bienestar social, sino con muchos conflictos. Se enojan algunos que por qué se dan las becas, que los muchachos utilizan el dinero para tomar sus caguamas, que son unos flojos, ninis, que por qué se ayuda. Los campesinos flojos con el Sembrando Vida no saben, primero, que el pueblo de México es muy trabajador, eso no lo aceptan, porque tienen una mentalidad conservadora de hacendados porfiristas. Los campesinos porfiristas tienen la idea de que el pueblo es flojo y que si hay pobreza es porque la gente no trabaja. y eso es completamente falso y el ejemplo mejor son los migrantes. ¿Cómo se van? y hay oportunidades y nos envían 60 mil millones de dólares. Si el pueblo de México fuese flojo, indolente, no saldría adelante en ninguna parte. Pero esto es lo que piensa, concibe uno de los escritores más famosos de Letras Libres. Y así piensan muchos, por eso no me arrepiento de haber dicho, de haber utilizado en el grito el no a la corrupción, el no al clasismo, el no al racismo. Hay muchos que ni siquiera son fifí, pero se sienten superiores y se enojan. No, tú eres aspiracionista, estás en la lista, pero todavía no te toca. Y he llegado a la conclusión de por qué tanto coraje, ¿de dónde viene ese odio? Si no se les perjudica en nada, el racismo. Porque imagínense una formación clasista, racista, que de repente es cuestionada. Que se piensa que si se llega a nivel de posgrado, de maestería, de doctorado, ya se es superior. Es como un título nobiliario. No, eso no es necesariamente cultura. Eso puede ser educación, pero no cultura. Y el sentirse superiores, estoy hablando de intelectuales, racistas, clasistas, ese es el coraje. Cómo los nacos van a estar en el poder, los chintos. Cómo el pueblo, la chusma. Así. Además hay expresiones de ese tipo. Y es mucha molestia, mucha molestia. El otro día estaba viendo un Twitter de Carmen Aristegui. O sea, jíganse. Como decía un crítico ruso de literatura, Vieninsky, criticando a Gogol, decía, no cabe duda que cuando una persona se entrega por entero a la mentira, pierde hasta la imaginación y el talento. Ya cuando se cae en la deshonestidad, se pierde imaginación, se pierde talento. Y eso se advierte, por ejemplo, en Vargas Llosa, ya no vuelven a tener la creatividad de antes. Porque ya se volvieron de la realeza y se han dedicado a defender causas contrarias a los pueblos. Y ya está difícil que alguien lea algo de Vargas Llosa. Un gran escritor. Ese libro, La fiesta del chivo, de primera. Es como El amor a los tiempos del cólera, de García Márquez. Porque todo el mundo habla de cien años de soledad. Pero una vez le dije al Gabo, estábamos platicando, le digo, ¿quieres que te diga cuál es el libro que más me ha gustado que has escrito? Dice, yo te contesto, El amor en los tiempos del cólera. Él mismo lo sabía, porque eso es un buen escritor, lo sabe. ¿Por qué no pones el Twitter donde se esforzó mucho en su análisis? ¿En dónde está Tatiana, en el aeropuerto? No, que está Tatiana, dice, es que es interesante. Porque también si a entregarse a la mentira se le añade el enojo, uno tiene que estar sereno, tranquilo, no enojarse, porque sí perturba el enojo, el calentarse. Por eso, aunque tenga uno el corazón caliente, la cabeza fría, tranquilo. No te calientes, granizo. Es que es interesante ver lo superficial. No, es parecido, porque pues están así como actuando sincronizados. Son bastante. Bastante. Muy enojados. ¿Por qué está enojado? Por lo mismo, por lo mismo, porque se está llevando a cabo la transformación. Ricardo dice que Tatiana Cloutier estaba en el aeropuerto viendo… Dice, Tatiana Cloutier que fue coordinadora de la campaña de López Obrador y lo hizo triunfar, algo así. Estaba sola en el aeropuerto viendo su celular. ¿Saben? Es el sentido común. Eso de estar viendo el celular en los aeropuertos, yo creo que es la mayoría de la gente que se sienta… Bueno, y ahora hasta en la mesa, cuando invita a uno, sobre todo a los hijos, tiene uno que estarle diciendo ¿qué pasó? ¿Vamos a platicar? Deja esa chingamusa. Aristegui Noticias, sí. ¿Pero no es la misma? Bueno, es un medio. Ah, yo pensaba que… No es de ella, entonces. Sí. Entonces, ¿no la encontraron? A ver. Pues que cuide nada más quién le lleva eso. Porque yo pensaba de que era ella, o pienso. dice a la jefa de campaña presidencial que llevó al poder a López Obrador. Tatiana fue clave, importantísima, nos ayudó mucho. pero al poder nos trajo el pueblo. Fue viste en una sala de espera usando su celular. Bueno, adelante. Muy buenos días a quienes nos ven y a quienes nos escuchan, buenos días a los servidores públicos invitados. Presidente de México, pues mañana es miércoles 12, día de La Raza, fecha donde se conmemora la llegada a América del navegante Cristóbal Colón. En ese día se celebra por la mayor parte de los países hispanohablantes y de Estados Unidos la fecha. En los primeros años del siglo XX, por iniciativa del exministro español Faustino Rodríguez San Pedro, se instituyó este día. Han pasado 530 años y por fortuna existe conciencia en movimientos de neoindigenización que critican esta festividad debido a que se conmemora el sometimiento y la eliminación de los pueblos indígenas y precolombinos a sus culturas. La pregunta es, señor presidente, ¿debe permanecer en nuestro calendario cívico el Día de la Raza o cambiar al Día de la Resistencia Indígena o bien al encuentro de dos culturas? Y también, presidente, la semana pasada quedó el proyectarse aquí la canción El Infierno Verde de Salvador Manríquez. Esa sería mi primera pregunta. Bueno, yo creo que eso va a corresponder más a la opinión de la gente. Lo cierto es que es anacrónico el uso de la palabra, del término, del concepto raza. y habría que promover un debate sobre esto. Es un buen tema. en vez de los insultos y que haya debate de buen nivel sobre estos temas. Acaba de participar Beatriz en un encuentro de los ministros de cultura mujeres y hombres que vinieron y su discurso fue sobre eso. A ver, ¿por qué no lo ponemos, su discurso de Beatriz? Porque es interesante lo de la raza. En España se conmemora el 12 de octubre, le llaman creo que el día de la Hispanidad. Hispanidad. Y está siempre el rey y el presidente. Y le aplauden o antes, yo no sé cómo esté ahora, pero le aplaudían muchísimo más al rey que al presidente. Esto en Madrid, pero pues allá es otro país y se tiene que respetar, aunque y hay un movimiento también en España en donde se procura enfrentar esa mentalidad colonizante, colonizadora, racista, un movimiento nuevo, sobre todo encabezado por Podemos. Hace poco vi una intervención de un legislador de Podemos que ojalá y también la podamos poner ahora. Sí tienen tiempo, ¿no? Sí. Beatriz, de una vez aprovecho para decirles que no aspira a ningún cargo. Eso es lo que ella me ha manifestado y creo que en su momento lo va a externar. Así como dijo al principio que no iba a ser primera dama, porque todas las mujeres son primeras damas y que se iba a seguir dedicando a su trabajo como investigadora. Así también nosotros terminamos en mi caso en menos de dos años y me voy a Palenque. Al ella va a seguir como maestra y como investigadora. Eso es lo que me ha dicho y en su momento creo que lo va a expresar. Ya no quiero hablar más porque es una mujer con criterio independiente y no me vaya a reclamar de que para qué estoy de vocero, de salamero dirían en el pueblo. El del diputado, pero es que es interesante porque si estamos en octubre, ¿cuándo es 12? Mañana. Está muy bien. La verdad es que las relaciones comerciales y económicas con América Latina han sido y son muy estrechas. El problema me parece es que las derechas no son sus mejores embajadores por el comportamiento que suelen tener aquí y por la prepotencia y arrogancia con la que suelen intervenir allí. Por ejemplo, el Partido Popular, en lugar de defender a las empresas dispuestas a contribuir a la prosperidad general, pues se ha caracterizado por plantearse como el máximo defensor de los regalos fiscales a unas pocas grandes. Les ríen las gracias al señor Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, que trató a los consumidores españoles como tontos, votan en contra de todo lo que sea mejorar los salarios de los trabajadores, su derecho a la negociación colectiva, que pretenden que en América Latina les aplaudan por defender condiciones aún peores para la gente trabajadora de allí. Cuando Aznar, señorías, vio que Venezuela no sería su petróleo, apoyó un golpe de Estado. Cuando ustedes vieron que Bolivia no sería su litio, apoyaron un golpe de Estado. Cuando ven que México cuida su energía, presentan iniciativas como estas que son ofensivas y diplomáticamente una gran torpeza. Para presionar al gobierno de México, no lo olvidamos, ustedes enviaron a Ayuso y Aznar a oficiar de una suerte de Hernán Cortés 2.0 a ofender al gobierno y al pueblo mexicano, incluidos sus pueblos indígenas. Y la respuesta que se encontraron con ellos fue lógica. El presidente López Obrador les dijo que ellos no tolerarían ese trato arrogante impropio de una relación igualitaria entre naciones. Para presionar al gobierno de México, ustedes que no condenan el franquismo les quisieron dar lecciones de liberalismo. Y el presidente López Obrador les dijo dignamente que ellos eran liberales, sí, pero la manera de Cádiz, de Benito Juárez, de los hermanos Flores Magón, es decir, un liberalismo social republicano ha abierto a muchas empresas, la mayoría que hacen las cosas bien, con mutuos beneficios para todos, pero que no iban a permitir que ninguna de las grandes se llamen Iberdrola o se llamen Naturgi, pues pretenden asaltarse la legalidad o atentar contra el interés general. Esa respuesta, señoría, del presidente López Obrador respecto a la energía, fue la misma respuesta digna que tuvo el presidente Lázaro Cárdenes sobre el petróleo en los años 40 del siglo pasado, pero por arrogancia, por prepotencia, por ignorancia ustedes no lo ven y se equivocan, señoría, porque América Latina no es ni será su patio trasero y porque sus pueblos, que hace tiempo se independizaron ya de la monarquía, no aceptarán nunca ser tratados como súbditos ni renunciarán a tener una economía con justicia social y con soberanía sobre sus bienes públicos. Relaciones comerciales justas, de igual a igual, todas. Ahora, jugar a los encomenderos, sacar a pasear los fantasmas de Cortés, de Pizarro, de Valdivia, pues una mala idea. A menos, señorías, que quieran que se vuelva a perder más aún lo que ya se perdió hace bastantes siglos. Tómala. Eso es allá en España. A ver, vamos a… Distinguidas y distinguidas excelencias que nos acompañan esta noche, esta cena es para ustedes. Mi presidente me ha pedido darles la más… No, no, no es ese. Es el de las culturas. A lo mejor no está. Me ayuda Beatriz, porque no puedo estar en todos los actos y estos temas los maneja muy bien porque es parte de su trabajo como investigadora. Pero tiene que ver con lo de las razas y habla de eso. ¿Cómo se ha utilizado el racismo para justificar la opresión y el sometimiento de los pueblos? si se considera que alguien es de una raza entre comillas superior, tiene cierto derecho a someter a otro ser humano. Beatriz Muller, usted tiene la palabra. Saludos a la directora general de la UNESCO, Madame Audrey Asselet. Greetings to all Delegation. Saludos a todas las delegaciones. Welcome to Mexico. En representación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tengo el agrado de ofrecer unas palabras para ustedes. Como lo saben, México es una nación con culturas milenarias cuando menos cinco antes de nuestra era. La Teotihuacana la Zapoteca, la Mixteca, la Maya y la que se conoce como cultura madre, la Olmeca. Desde hace más de tres mil años, en gran parte de Mesoamérica, estas civilizaciones ya contaban con su propia lengua y escritura, sus medios de producción alimentaria, intercambio comercial, expresiones artísticas y cultos politeístas. después de Cristo, algunas de ellas decayeron y tomaron vigor en otras como la Tolteca, la Mexica y el esplendor maya. Unas más, otras menos, llegaron hasta Costa Rica y Panamá. Con la dominación española en el siglo dieciséis, hubo un enriquecimiento mutuo y en los últimos tiempos, a partir del siglo diecinueve por migraciones de americanos del norte, europeos, asiáticos, sudamericanos y países del Caribe. Hace unos ochenta años, cuando todavía se hablaba de tipos de raza en la especie humana, se ensalzaba o se despreciaba, según el caso, a personas por su aspecto físico. Décadas después, los científicos concluyeron que no hay razas en la especie humana, sino que cada uno es parte de una misma especie biológica. Esto quiere decir que todos somos iguales. Aunque varíe nuestro color, somos herederos del Homo sapiens. Sin embargo, por más que se ha explicado el punto, el racismo vive con insidia e impunidad. Esto es, se relega a hombres y mujeres por alguna supuesta inferioridad biológica y cultural, estigma establecido por una raza cumbre o superior. El racismo como ideología, aunque se proscriba y condene, sigue lacerando la dignidad humana. En nombre de la raza, los racistas menoscaban a quienes no representan el modelo de belleza física o de inteligencia de otros. Lo digo sin cortapisas porque reconocer esta desgracia que habla mal de nosotros como humanidad y hacer algo efectivo para aminorarla es el punto de partida para alcanzar algún día una cultura de respeto entre todos los que vivimos en la casa común. No es paréntesis anodino comenzar mi alocución con esta pandemia irracional que no hemos podido exterminar porque porque precisamente las culturas más ancestrales son aquellas que a fuerza de resistir genocidios esclavitud desprecios y otras vergonzantes acciones en su contra han sido quienes han tenido la más comprobada capacidad de sobrevivencia. México es prueba de ello. Cuento el siguiente episodio porque tengo la convicción de que no hay que temer a la historia al contrario esta nos enseña que somos y hemos sido y persuade hacia el porvenir. El casi total exterminio de los pueblos del yaqui hace unos treinta años es evidencia de esa arbitraria política pública de reducir al indio a un ser humano inferior para luego el superior arrogarse el derecho de dominarlo y en síntesis despojarlo de su voluntad su dignidad su familia su territorio hace años tuve a la vista el resultado de un examen necrológico que publicó una revista francesa a finales del siglo diecinueve sobre un cráneo yaqui se concluía que en efecto la testa de ese joven presentaba una anomalía encefálica el gobierno mexicano de entonces divulgó que la raza yaqui era biológicamente indomable y por ello quedaba justificado el hecho de someterla con más fuerza bélica bien saben unos cuantos historiadores que el de los yaquis fue el primer holocausto del siglo veinte en el mundo para vergüenza de los mexicanos dejo este ejemplo abreviado tengo claro que quienes quieren desean aniquilar a las culturas ancestrales en particular las culturas originarias de América por el contrario detienen cancelan y atrofian el desarrollo de cualquier nación suponer que una cultura aborígen es involucionada pauperiza de cuerpo entero el alma de quien así lo juzga ese racista al contrario retrotrae el desarrollo de la humanidad que no es homogénea ni hay pensamiento único la misma especie biológica que todos somos es por antonomasia heterogénea y en el respaldo y respeto a esa variedad se halla el valor que todo ser humano de buena fe coloca en el peldaño más alto pero ¿qué es cultura? a finales del siglo diecinueve occidental por ejemplo la palabra no se hallaba en los periódicos se conferenciaba sobre las bellas artes y muy en particular sobre la poesía el teatro y la ópera en México algo sobre teatro de carpa y la comedia en revistas y publicaciones europeas la vestimenta y rituales lenguas indígenas entraban en el terreno de la antropología hoy también pero con otra connotación y su exaltación iba orientada al descubrimiento de lo exótico de África de América si por exótico se entiende abro comillas que procede de un país o cultura lejanos y desconocidos cierro comillas según el diccionario no habría problema pero el adjetivo exótico para muchos continúa aún refiriendo de forma peyorativa a vestuarios y diosincrasias o ceremoniales de aborígenes curiosos raros bárbaros los exóticos es una pena aún para muchos son aquellos que se quedaron fuera de la órbita civilizatoria o de la evolución par de palabritas de compleja definición pues por más que se determine por un lado que son abro comillas conjunto de ideas o creencias de un grupo y por otro nuevamente abro comillas cambios graduales de algo en una comunidad son palabritas repito que dejan un largo envanecimiento de desprecio cultura hoy en día según mi entender y propuesta es todo aquello que nace en una comunidad o naciones es derivado del conocimiento el temperamento las tradiciones y las costumbres que tienen crean o han heredado cultura ya no es más en exclusiva el arte de tocar el violín o la figura de mármol cultura es el arte de crear en un tiempo y un espacio y como ambos varían de manera inevitable se tiene por cierto entonces que la cultura no es sin el hombre sin la mujer quienes también van cambiando el racismo cultural pienso reduce a la creación y al arte en todas sus manifestaciones a modelos clasistas o elitistas que menoscaban a los que creen inferiores y a los cuales hay que hacerles entender que al agredir a otro se agreden a sí mismos a la cultura universal a la cultura histórica a ese constructo en donde antiguos y presentes cada uno ha contribuido con una parte admito lo utópico de mi propuesta pero en el siglo veintiuno si hemos de hablar de cultura es imperativo admitir que nunca seremos idénticos porque tampoco hay que todos pensemos igual no hay un solo modelo a seguir es tan exótico para un aymará la torre Eiffel como para un parisino los tatuajes con jena que realizan las mujeres marroquíes por otro lado debemos entender que la cultura ajena no se apropia con fines económicos no se subasta que el plagio es ilegal e inmoral que los bienes patrimoniales de la humanidad son de todos y todos debemos protegerlos hay que apostar por descolonizar la cultura supremacista y promover en cambio una horizontalidad porque no hay culturas superiores ni inferiores nuestro lema en México es mi patrimonio no se vende nuestra prioridad defender nuestro legado ancestral cuidarlo protegerlo y recuperar y recuperar la memoria histórica nacional de dónde venimos qué somos y por tal hacia dónde vamos enhorabuena enhorabuena por esta conferencia mundial aquí discutirán y emitirán lineamientos para políticas públicas en donde la cultura sea considerada un bien público mundial estoy segura de que entre todos podrán renovar la significación de la palabra cultura y en consecuencia proponer la cultura es el poder de lo múltiple tiene en abono casi en exclusiva hoy en día la capacidad de unir la cultura puede ser sinónimo de paz si abonamos a una cultura incluyente no clasista ni racista menos aún colonizante o hegemónica habremos dado ya un paso más hacia la paz mundial que anhelamos todos los que buscamos encumbrar lo que hace el hombre que piensa y siente muchas gracias bueno ya está pero es interesante el tema de cultura raza vámonos a la investigación presidente todos los mexicanos mi segunda pregunta frente a las campañas del cártel del periodismo sescado y tendencioso sobre todo en estos momentos en los que los emporios de comunicación han definido su posición su papel y su responsabilidad donde la mayoría defiende lo indefendible del otrora poder político y eponómico de los moralmente derrotados un dato de parametría de francisco abundis revela que hay una crisis de confianza en los medios tradicionales 17% confía en la televisión 19% confía en la radio y 21% confía en los periódicos Edel Truth Environment coloca a México entre los 20 países del mundo con mayor desconfianza en los medios de comunicación hoy presidente a mil 468 días de su gobierno con la conferencia 948 de prensa según Luis Estrada despinta ayer de comunicación quien asegura que usted acumula 76 mil 544 afirmaciones falsas engañosas y que no se pueden probar de acuerdo a su libro El imperio de los otros datos y partiendo de que el gobierno de la cuarta transformación gobierna a través de un proceso de pedagogía política o concientización continua con las mañaneras mi pregunta es ¿qué son las conferencias mañaneras? ¿para qué son las conferencias y para qué sirven las conferencias mañaneras presidente? Y si me permite ¿hubiera fracasado este proyecto de la 4T sin mañaneras? Bueno este es un diálogo circular y se garantiza el derecho del pueblo a la información y se dice que información es poder y sí siempre y cuando se entienda que el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás que el poder no es el dinero la prepotencia el mando el poder es humildad es mandar obedeciendo entonces este ejercicio es muy bueno porque si se está impulsando una transformación pues es natural que exista una oposición que haya resistencias al cambio y en efecto nosotros estamos llevando a cabo una transformación y estamos enfrentando una reacción conservadora de ahí viene la palabra el término reaccionario si nosotros no informamos pues les dejamos todo el terreno a nuestros adversarios si de por sí manejan la mayoría de los medios de información tienen el control de la mayoría de los medios de información entonces de esta manera podemos informar ¿cómo es que se llama ese libro? el poder de los otros el imperio de los otros datos los otros datos el imperio de los otros datos dar a conocer los otros datos replicar pero sobre todo hacer conciencia por eso sí es pedagógico porque lo más importante en una transformación es el cambio de mentalidad así como la política es transformar también la obra mayor en una política de transformación es el cambio de mentalidad porque cuando cambia la mentalidad cambia todo siempre he dicho hay veces que hay una revolución movimiento armado y la gente sigue pensando igual y lo nuestro es una revolución de las conciencias que ha calado profundo hay millones de mexicanos comprometidos y participando en esta transformación no es una vanguardia como puede pasar en una guerra de guerrillas que se expresa porque hay un movimiento de vanguardia un pensamiento más avanzado y también con convicciones con ideales decidido a buscar una transformación pero sin el suficiente respaldo popular por ejemplo la revolución de independencia si tuvo respaldo popular no todo el pueblo estaba de acuerdo pero en el inicio cuando Hidalgo y Morelos llaman al pueblo luchar por la independencia y por la justicia porque los dos querían lograr al mismo tiempo la abolición de la esclavitud la igualdad y la independencia por eso son grandes el movimiento de reforma no tenía mucho respaldo popular pero tenía unos dirigentes hombres se decía en aquel entonces ahora se agregaría hombres y mujeres que parecían gigantes pero no había tanto respaldo popular imagínense si el movimiento liberal iba a tener tanto respaldo popular si estaba enfrentando al clero que no sólo en ese entonces eran dueños del territorio sino de las conciencias ¿cómo es entonces que se lleva a cabo el movimiento de reforma? fue una genialidad política dicen algunos fue una chiripa no es la capacidad política de los liberales y de Juárez su perseverancia además un gran estratega toma la decisión de nacionalizar los bienes del clero y al mismo tiempo pone esas tierras al mercado y le abre el apetito a los propietarios que aunque eran muy católicos como se estaba presentando la oportunidad de quedarse con las tierras del clero si no se vuelven liberales cuando menos se neutralizan entonces se obtiene un respaldo para llevar a cabo la reforma y luego para enfrentar la intervención la revolución mexicana también muy popular mucha gente pero no tanta no muchos ahora esta cuarta transformación millones de participantes millones de participantes entonces por eso debemos tener confianza de que se están sentando las bases para que se logre una sociedad mejor y se destierre la corrupción y el racismo y el clasismo y haya justicia y haya igualdad y haya felicidad en nuestro país este es un cambio profundo pacífico voy a contar una anécdota de cómo es distinto cuando se impone algo que cuando se construye de abajo hacia arriba un cambio desde abajo y con la gente no sé si Checoslovaquia algún país de los que pertenecía a la Unión Soviética Polonia creo me platicó un dirigente de izquierda de izquierda ya grande que en Polonia pues se impuso el comunismo cuando cuando se amplía el dominio de la Unión Soviética pero la gente seguía pensando de igual esto es para ver las diferencias y dice que les preocupaba mucho a los dirigentes porque la gente seguía siendo católica y no cambiaba y los veían y los respetaban a los dirigentes pero no les tenían afecto siempre lo trataban con reservas no se entregaba al pueblo además era un aparato un puesto y dice que después de un congreso de una asamblea donde se discutía el tema de cómo hacer que la gente cambiara y que aceptara al nuevo régimen político cómo tenían que hacer entonces venían dos tres saliendo de ese congreso y venían platicando sobre el tema y de repente una mujer postrada hincada pidiéndole algo al creador y en la plática traían el tema de que ellos debían de acercarse más a la gente y ser más solidarios más fraternos que era lo que les faltaba convencer por ejemplo dice mira ahí está esa mujer pidiendo algo vamos a acercarnos a ver qué quiere vamos a ayudarla y así tenemos que actuar siempre ya se acercan y está la señora pidiéndole a a Dios que le ayude porque no tiene para alimentar a sus hijos para vestirlos que necesita doscientos pesos entonces ahí la escucha y le dice uno al otro ya ves vamos a ayudarla ¿cuánto traes tú? pues cincuenta ah yo traigo cincuenta vamos a darle cien pero la mujer estaba pidiendo doscientos la señora y entonces ey 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 mujer la toma ya párate mira aquí en la tierra aquí nosotros humanamente solidariamente nos tenemos que ayudar unos a otros mira ahí está te damos cien pesos para lo de tus hijos y entonces ay les agradezco mucho son ustedes muy buenos y todo gracias 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 y ya y le dice el que venía sosteniendo que se tenía que cambiar de actitud le dice ya viste así es si actuamos así no vamos a ir ganando a la gente pero siguen caminando y de repente voltean y la mujer vuelve en cárcel y dice mira ya está otra vez vamos a ver qué está diciendo ahora y ya escuchan que dice la señora diosito muchas gracias que me mandaste lo que te pedí pero ya no me lo vuelva a mandar con estos comunistas porque ya se quedaron con cien pesos bueno presidente pero les voy a contar otra para equilibrar rápido rápido porque si no me voy a quedar con este un mal sabor una vez me tocó cenar con el obispo Méndez Arceo extraordinario de Cuernavaca progresista y estábamos platicando estaba el ingeniero Cárdenas él y yo y yo estaba insistiendo 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 en la organización eso allá por los años 90 del siglo pasado y es palabra de el finado Méndez Arceo dice que sí, sí, sí me contesta la organización la organización la organización es fundamental fundamental importantísimo mira dice una vez llegó alguien dice y se postró y se puso de rodilla y este le fue a pedir a la Virgen que le ayudara porque no tenía para darle de comer a sus hijos y todo y qué crees que le contestó la Virgen organízate y ya le agrego otra palabra que no voy a repetir eso me lo dijo don Sergio es muy importante mucho muy importante la organización del pueblo y fundamental por lo que me preguntas la revolución de las conciencias eso es más importante que las obras materiales que podamos dejar y yo estoy muy contento muy satisfecho por eso ayer hablábamos de cómo ya en Estados Unidos ya están empezando a promover pastillas para resistir ante tóxicos nucleares y no dudo que traigan esa preocupación pues también legítima de que va a haber una guerra nuclear con todo respeto lo mexicano ¿ustedes creen que están pensando en eso? no no somos culturas pues distintas y tiene mucho que ver el hecho de que estamos más blindados frente a los ataques y a la manipulación de los medios informativos es que es un bombardeo que influye por algo Goebbels decía de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad y esas prácticas las siguen usando y la guerra es fundamentalmente propaganda y ahora está la propaganda de buenos y de malos por todos lados pero los mexicanos hemos avanzado muchísimo en eso ofrezco disculpas por hablar de nosotros pero no quiero ser chauvinista pero tampoco extranjerizarte antes solo valía lo que venía de afuera éramos nosotros mismos motivo de burla no no, no, no no esta es una gran nación precisamente por nuestra cultura por nuestras civilizaciones un gran pueblo con mucha grandeza cultural entonces eso nada más tenerlo ahí las mañaneras ayudan mucho ya nada más este se pueden institucionalizar presidente no, 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 no no porque el que llegue sea mujer o sea hombre que tiene que tener este todo el apoyo me refiero a su investidura a su autoridad porque va a ser el presidente la presidenta electa legal legítimamente ya nadie más puede estar compitiéndole en lo que corresponde al ámbito de sus atribuciones no caciquismos no maximatos nada de eso entonces si termina el gobierno y ellos consideran que hay otra manera de comunicar de informar pues también va a ser válida esta a nosotros nos ha ayudado muchísimo porque hemos resistido ayer antier se dio a conocer un libro en contra de nosotros el rey del cash si mande no 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 para nada es que son varios y los que vienen o sea es que es así es un proceso de transformación como ya lo expliqué y esto pues afecta intereses creados y también se sienten afectados en su pensamiento conservador los entiendo perfectamente y este y tienen este toda la libertad para expresarse se han escrito como 10 ya en contra y van a escribirse pues otros 10 o 20 nada más nada más que yo tengo pues un escudo protector que es mi honestidad que según lo había censurado presidente el libro mande que según lo había censurado el libro es que no no tiene caso este estar respondiendo si no hay ninguna prueba es un acto de libertad aún sin pruebas y de deshonestidad intelectual entre otras cosas pero así es esto y van a seguir porque no les ha resultado nada nada sí pero no no y van a recibir más golpes y hay que tener presente a dos poetas siempre que se den estos casos bueno antes que nada la conciencia que es nuestro tribunal el más importante nuestra conciencia y también pues tener principios honestidad que en mi caso es lo que estimo más importante en mi vida si no fuese honesto ya me hubiesen destruido pero eso es mi escudo protector mi ángel de la guarda bueno mi ángel de la guarda es el pueblo pero por lo mismo y decía calumnia Díaz Mirón dice siempre he salido de la calumnia ileso que era un gran poeta en su primera etapa tiene unas cosas bellísimas por eso lo admiraba Rubén Darío que era más joven al principio porque no pones lo de Darío sobre el fango lo de Darío tiene una un poemínimo sobre el fango se llama ¿eh? ¿calumnias? sí sí la calumnia se llama vamos a verlo porque eso es mejor este la calumnia no, no pero tampoco quiero meterme está en libertad absoluta o sea está para que pueda ser entrevistada por Carmen Aristegui por este Denise Dresser ¿cómo se llama? Ciro López Dóriga Cárdenas el que el otro el sí desde luego Riva Palacio pero me falta Leonardo Curcio bueno casi todos pero Marín no pero el que estoy buscando es a el que tiene la casa que nunca ha querido este dar a conocer Loret Loret que tiene seis departamentos ¿sí? tiene uno de lujo tiene departamento en Miami tiene una residencia en Valle de Bravo esto es bellísimo la calumnia puede una gota de lodo sobre un diamante caer puede también de este modo su fulgor oscurecer pero aunque el diamante todo se encuentre de fango lleno el valor que lo hace bueno no perderá ni un instante y ha de ser siempre diamante por más que lo manche el sieno ¿a poco no es bellísimo? este van a seguir pero hablaba yo de el nivel de conciencia de nuestro pueblo el pueblo de México es de los pueblos con menos analfabetismo político y si es el coraje que tienen hacen todo imagínense lo que gastan dinero que les cuesta la guerra sucia la calumnia como práctica política de todos los días ayer ocho columnas en reforma hoy ocho columnas en reforma y nada decía Juárez el triunfo de la reacción es moralmente imposible entonces hay que seguir adelante no detenernos seguir actuando de manera consecuente y además deben de serenarse tranquilizarse primero porque no tienen la razón nosotros no engañamos a nadie yo llevo 20 años si no es que más escribiendo lo que estamos ahora aplicando en el gobierno pueden ustedes ver revisar todos mis libros de lo que estamos haciendo es eso primero no tienen la razón es una oposición conservadora moralmente derrotada pero lo segundo si no son autocríticos si no tienen capacidad para rectificar y ahora cambiar su estrategia pues no van a poder van a continuar deteriorándose políticamente nosotros nosotros tú me decías de los posibles candidatos nuestros son tres y puede ser que haya dos más cinco y está abierto porque en su momento los que quieran inscribirse pero hay tres y pueden dos más Ricardo Monreal como se llama Loroña o sea pero saben cuántos candidatos hay del bloque conservador estoy yo contando ayer 38 cómo le van a hacer ya vamos a dar aquí a conocer la lista porque ya no hay tapados no deben de haber tapados ni tapados ni dedazos entonces que los 38 participen todavía ayer o antier Silvano de los que me acuerdo así no pues ayúdenme nada más en la lista pero vamos a dejarlo para mañana porque si lo hacemos ahora ya vamos a tener este tema para mañana pero ¿cómo se llama el de Coyoacán que ya también expresó que quiere no el que diputado cuadri la señora Lili Tellez también ya expresó ¿no? Santiago no van a ver sí 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 estaba yo como 38 o si no es que más y los que se apunten entonces pues ellos tienen que empezar ¿cuándo es que va Claudio que es como el jefe? Sí pues una recomendación que empiecen ya a resolver quién va a ser el candidato eso no es un asunto fácil y que se acuerden que el ciudadano vota por tres cosas como él no sabe de esto no está de más darle un consejo no cualquier consulta causa honorario la gente vota por tres cosas que lo vayan que lo vayan resolviendo para que ya dejen de estar espiando y gastando dinero con publicistas y calumniando que se dediquen a tres cosas la gente vota por la organización política puede ser un partido dos partidos una coalición una alianza que le gusta pues a la gente es un triángulo lo segundo por el candidato o la candidata o sea eso hay que resolverlo primero la organización segundo el candidato tercero que es muy importante el programa no es nada más estar diciendo que somos nacos o populistas o no sé qué más sino que proponen eso ayuda mucho que la gente tenga claridad si por ejemplo no estamos de acuerdo con la política de entregar las pensiones a los adultos mayores como ya lo manifestamos y hasta votamos en la cámara en contra de eso pues que digan eso porque hay mucha gente que está de acuerdo con ellos en ese tema definidos no estamos de acuerdo con dar las becas a los jóvenes no estamos de acuerdo con el cambio en los contenidos de los libros de texto no estamos de acuerdo en que se sigue aplicando la misma política exterior no estamos de acuerdo en esto o no en negativo sino estamos de acuerdo en impulsar la actividad productiva apoyando a los empresarios apoyando a las empresas extranjeras garantizando la seguridad la tranquilidad la confianza o sea pero un plan ustedes saben de algo que estén proponiendo nada ándele pues eso paneles solares eso paneles solares carros eléctricos o sea su propuesta entonces ojalá y obten son tres cosas su agrupación política su candidato o candidata lo ideal sería que se resolviera de manera democrática así como va a haber una encuesta en el flanco izquierdo que en el conservadurismo hicieran una encuesta pueden ser 38 pero pues se hacen selecciones y van quedando van quedando los mejor posicionados hasta que queden tres y ahí deciden ya más tampoco les voy a estar asesorando pero que les ayude eso para que dejen de estar haciendo el ridículo la verdad no es por ahí la cosa son muy corajudos y es para decirle ternuritas bueno bueno nos vemos adiós mañana mañana ¡Gracias!